...podrían mostrar... ...podrían mostrarnos tal vez un... A mi me encantaría un murky Es que murky en un último juego cuando te lo estás jugando todo por el todo ¿Por qué no? Recuerda a Cloud9 Ah, pero Cloud9 ya iba ganando 1-0 en contra de DK Ey, recuerda a Cloud9 Es lo único Don't Train es Don't Train Sí Bueno, piqueado Grayman o Kringris para la gente de Big Gods Y Revirt que posiblemente haga el pick de Liming para asegurar rápido esto Y Falstad que era lo que te estaba comentando Que ahí está Y volvió Hazuki Mercado Que viene siendo muy piqueado, sí Hazuki Mercado is back Ok O sea Jules el instaban ya lo tiene Sí, sí Jules va a ser por siempre y para siempre instaban Lo cual no es bueno, ¿sabes? No es bueno decir eso O sea A menos que llegue un nerf tal El cual pueda permitir que Hay una opción más viable de ban Como volver a banear Thrall, por ejemplo Como banear Reynor Cuando se baneaba Reynor Que no fue hace mucho, la verdad Cuando se baneaba Cuando se baneaba Sí, claro No tiene Bueno Está Thrall El otro lado podríamos tener a puntos A Suturinho Suturinho Y ya está usando su tiempo de reserva Big Gods Tranquilo Los dos equipos divirtiéndose Al final Todos somos Todos somos Amigos Y esto es Un videojuego Para disfrutar Y me da gusto ver esto ¿Sabes? Nos hacía falta algo así Este tipo de eventos Aquí en Latinoamérica Donde estuviéramos todos De manera presencial Pudiéramos ver Todo esto que estamos viendo En este momento Inclusive vinieron varias chicas También de la comunidad De Heroes of the Storm Mandaron tweets Que de hecho ya Retuiteamos Así es Ah, no Ahí hicieron el cambio En el draft En donde Li Ming Sí, hicieron el cambio De Big Gods Y Revirto Mastral Bueno, Big Gods Puede asegurar rápido A Muradin O a Johanna El pick de Bueno, ahí está Muradin Ahora La gente de Big Gods Vans Ahora Zagara Puede caer de van Puede caer de van Jaina Aunque dudo que sea Un van de Jaina Jaina ya no se está Piqueando tanto Como antes De hecho Por lo que te comentaba Anteriormente Que era Que Se está comenzando A jugar con Mucho Mili Héroe Bueno Ya vimos un Un Kringris Y una Li Ming En un mismo equipo Y lo vimos perder Viene la misma composición De nuevo Si le ponen un Regar Estaría como El 80% De lo que fue Es la composición A ver ¿Qué hace Big Gods Al contrario De lo que hizo KLG En ese juego En el que perdieron Con Li Ming Y con Greymane En su equipo Baneado OTC Estaba pensando Tal vez En la posibilidad De Big Gods Banear Uther Pero Se quedarían Sin un Soporte Digno Porque sería Inmediatamente Piqueado Por parte De Revit Piqueado Johanna Y Regar Rápido Para Revit Uther Va a ser La opción De Big Gods De los Grandes Dioses O Nos pueden Sorprender Con Un Tazar Brightwind Por ejemplo O Lily ¿Te imaginas Una Lily? La suculencia Por cierto La skin De Lily Chogun No Era la ¿Lily Chogun Era La skin Nueva? No La que estaba En el Spotlight Que salió Hace Dos días Un día No El de Lily Era Monje Yo sé que era Artanis Chogun Pero la de Lily No recuerdo Pero era una ninja Y se veía Bastante bien Esperemos que le llegue Un buff A Lily Para poder usar Con elegancia ¿Sabes? ¿Sabes lo que está Lo que estábamos diciendo ayer? Que Lily Tal vez Sería bueno Que le pusieran Algunas habilidades De El monje Miss Weaver De World Warcraft ¿Te imaginas Una Lily Sanadora así? Que de repente Tira la patada Y cubre Y ponga la estatua Bueno Sí Estaría Precioso Revirt Que tiene el último pick Con composiciones Casi completas Tal vez Oh What? Oh Se me rompió El corazón Otra vez Vi un murky Dije Such Wow Such Amazing Oh Ahí está Oh Tazard Tazard Yo quería ver Ese murky Yo también Bueno Tenemos una composición De Rebirth No tan arriesgada Como la que Esperábamos Pero la composición De Big Gods Está potente Sí Mucho daño Está muy muy fuerte Mucho daño Para Big Gods Y utilidad Sobre todo La presión del vacío De Seratul Puede ser muy importante Pero acabaron Con Seratul Acabaron Picando Seratul Sí Con eso De que de repente Cambia el draft De la nada Sí Estoy un poco asustado Preparándose Para el que Podría ser El último juego Del día de hoy Mañana Tenemos tercero Y cuarto Y gran final Así que Gana Brasil Se clasifica Gana Chile Se clasifica El que pierda Se va a su casa Así de simple Y es match point Para Brasil Actualmente Dos A cero En este mejor de cinco Así es Quiero que Rebirth de la sorpresa Quiero Quiero verlo Sí Yo también Por favor Rebirth Hazlo pasar Crea el futuro Y hazlo pasar Siendo las Diez de la noche Horario para mayores de edad Horario brasileiro La papa Serían las cinco En pacífico Sería exactamente La misma hora En Chile Siete de la noche En México Y en varias partes De Latinoamérica Estamos casi Estamos casi por terminar Con los jugadores Que menos de hecho Convivimos Fue con Biggots Porque como ellos Porque tienen su gaming house Aquí en Están aquí No había necesidad De que vinieran ¿No? No había necesidad De que estuvieran En el hotel Sí, claro Perdón En la hostal Que nos quedamos Equipo Ahí está Shabu Le sirve la experiencia También Demasiado El hecho de venir Jugar Offline Jugar contra Equipos Bien fuertes La siguiente temporada Gravid Va a venir Muy confiado O sea Te ponen a Biggots Perdiste Sí Pero Ya tuviste esta experiencia Ya los conoces más Todavía Dices Perdí contra Biggots Pero a todos los demás Les puedo ganar O sea A todo mundo Que llegó aquí Le sirve A sus managers También También Gran trabajo De los managers De todos los equipos Los tuvieron controlados La mayoría del tiempo Sí Los tuvieron controlados Y informando Siempre al staff De Copa América De Donde se encontraban Ahora teníamos A la mejor niñera De todas A Marcos Sí Gran trabajo De Marcos También De Bullet No como otros Que están en el Ultra Miami Y que ni se aparecieron Por Por los chats Ni siquiera Un hola Ni siquiera un hola ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Necesitan algo Pero disfrutando De Ultra Miami Visitando El Sea World Visitando El Sea World Sí No Ya No vamos a mencionar Quien es Porque no queremos Perder el trabajo Pero empieza Empieza con D Y termina con Con P Y termina con Swap Oh No Lo dijo Oh Oh Buscamos caster de reemplazo Así como esa vez Te batearon Ahora me toca a mí Sí Sí Ey Tenemos juego Por fin señores El que podría ser El último del día Ya presentamos A Big God Del lado derecho Este color rojo De Chile Deseándose buena suerte Y buenas noches Ahí tenemos arriba A Strange Está Facu Está Tato Está Shawa Ellos son Revirt Gaming Así es Ya estamos Comenzando Muchachos 2-0 En favor De la gente Big God En contra De Revirt Y Quiero ver Que nos puede Presentar La gente Me gusta la skin De Falstad Falstad Bucanero Re lindo Que lindy Y Tenemos Deben Deben ir Bajando Rápido 1-1 Un minuto El juego La verdad Es que no vamos A ver Mucha acción Desde Que No sé Que comience El primer Sagrario La verdad Este Perdón Primer tributo Cuando veamos El primer tributo Vamos A ver Lo entretenido Acá va a haber un tweet De Alberto Que espero Ahorita pasemos Está bueno Está super Un saludo Alberto Y el de José Que dice Yo también quería Murky Sale la niña Con el corazón Roto En dos partes Nada más No en ocho Por favor Que estén ocho La próxima No hay que Exagerar tanto Luego vamos a mostrar Sus tweets Probablemente Muchachos No se desesperen Todavía tenemos Aún Todo el día De mañana Porque mañana Recordemos que es Tercer y cuarto lugar Y obviamente La final El ganador Se nos va A Seúl Corea Con un increíble Prize pool Y me siento presionado Porque me están mirando Y es como Menciónalo Dilo Presión Sí Lo voy a decir Tranquilo Es como el bullying El bullying Que llega en la escuela Es un bullying mental Y presencial Así Te queda mirando Y no hace nada más Dilo ahora Fue como Fuiste advertido Muchacho Fuiste advertido No lo dices Despídete De tus viajes Despídete De tu trabajo Ahí está Mencionado Señores Tenemos a Shawa Ahí abajo Perdón Controlando A Johanna O sea Tanque Tanque En el juego Y Créeme Que No No le harías Nada en la vida real Pero subiste Viéndolo todo Pero con Agumense Y todo No puede Se mete Y le está pegando Que si cree Que falta de respeto No le importa nada Y ahora se va Por el tributo Viene primera pelea 4 a 5 Hazuki 5 a 5 Ahora Ventaja En experiencia Para Revir Y ahí tenemos A Typex A Hesh Rite Que entra Por la parte De atrás Estaba a punto De morir La sanación En cadena Que logra Dejarlo vivo La condena Por parte De Shawa Que hace también Su trabajo Para mantenerlo Alejado A Typex De Se nos muere Se nos muere Buena Adiós Tributo para Revir Si es que lo toman Ya Aún no lo toman Shabo Protege Shabo Protege Ahí está Bien Qué buena No Ocupa El ender Bien jugado Se nos muere Se nos muere Oye Está pasando Hazuki Está pasando Vamos Ahí pueden Otra vez Ahora sí Tranquilos Ya Primer tributo Para Revir Gaming Si es como Nuestro amigo Dos chilenos Sí Primer tributo Dos chilenos Así que 6-6 En temas de nivel Tato En contra de Mure En la parte superior Ahí sale El frasco De Gilneas Por parte de Mure El coctel Coctel Claro El coctel El frasco El flask La bota Sí 6 minutos De juego 1-0 En temas de Tributos En favor De la gente De Revir Y sacando Ventaja También Rápidas Decisiones Nivel 7 Ambos Equipos Deciden Salgar Lo que es Su campamento De truanes Y en la parte Inferior Tenemos El duelo De soportes Viene En contra De Akubens ¿Quién Ganará? ¿Quién Gana? Este verano Se viene El duelo Hoy no Cuidado Que Ok Creí que Entrar De manera Más efectiva Pero No logra Ganar a nadie Deus Escondido Y arriesgado También O sea ¿Cómo se arriesgan Con héroes Que pueden Caer tan rápido? No les importa Nada Ahí está Muris Tratando de tomar Y qué buena Liming Deberían de haberla Baneado De verdad Que es molesta En este mapa Sí Hoy entra Yawo Contor Recibiendo Muchos daños Se cae Muris Esquien Finiquita Ahí Y logra Dejar las cosas En favor De Big Gods Recuperando Un poco Lo que era El tema De la experiencia Ahora van Uno A uno Y Están Ocho A ocho Yawo Muy debilitado Llegada De Typex Tal vez Si se cae Una descarga Tormentosa Por parte De Typex Podrían haber Eliminado A Yawo Y Hesh Rite Que ya está En la parte Inferior Para enfrentarse A Paco Que ya utiliza Su Sidestorm Logra verlo Lo revela De buena manera Y hace Que tenga que Retroceder El jugador De Brazil Tenemos control De mercenarios Para ambos equipos Tomando exactamente El mismo Pero del lado contrario Y ahí vemos Como salen Al mismo tiempo Los dos mercenarios 9-9 Estamos esperando Nivel 10 Para ver Los heroicos Que elige Cada uno De los dos Y hasta el momento Un tributo En contra de Un tributo Viene El número 3 Del juego Y están preparando Revit Prepara a la brasileña Se va El churrito Está pasando Por ahí Que buena Empiezan a salir Uy Alcanza A tirar Su blink Y sale Tranquilo Pero deja a su equipo 4-5 Por el buen perímetro Que tomaron Los señores de Revit Protegen Y logran tomar El tributo Número 3 Que para ellos Es el 2 Así es Utilización del parpadeo Por parte De Zeratul Perfecta Ya estamos Nivel 10 A la yugular Presión del vacío Escudo Escudo divino Desintegrar El rayo láser El desintegrar Y el avatar Sanación ancestral Están los force fields O campo de fuerza Escudo bendecido Está la hendidura ¿Y es el a volar? No Es el ráfaga Ráfaga Perdón Así es Strange Que quiere Hacer algo más De daño Recordemos que Tiene la hendidura Es rite Es rite La presión del vacío Strange No logra Serencar Se terminan Que bueno Lo de Big Gods Que bueno Lo de Big Gods Muris Que quería hacer Daño adicional Mucho daño Recibe por parte Del fuerte Y de la torre El slow El totem terrestre Del nexo Muy bien utilizado Por parte De Aku Benz Para que recibiera Más daño Y tal vez Para asesinar A Muris Pero quedan las cosas En tranquilidad Y con una pequeña Ventaja Para la gente De Brasil Te fijaste Que bien Tiró Su prisión del vacío Cuidado Que viene otra pelea Typex Que está en problemas Viene el viento Y ahora si logra Quitar Impedir Que tomen el tributo Que sería el número 2 De hecho Para Big Gods Pero cuidado Porque Revit Estaba ya Según el quinto jugador Y estaba con dos players Nada más Así es Y salta Con todo Ahí vemos Una sanación ancestral Increíble Por parte De la gente De Revit Encima de Tato Mucho daño Se nos muere Typex Logra salir Se muere Johanna Muris Que cae Ay Cae también Tazar No lo puedo creer Stretch Que se acerca Quiere tomarlo Typex Que está preparado Hedge Rite Que usa el Ender Oh Typex De singularidad Logran eliminar En estos momentos Zamora Y cae Hedge Rite Que bueno Para Revit Esports 12 a 12 Y con maldición A favor Viene Van por No Fueron por push Por un momento Creí que podían ir Por el boss Y no hubiera sido Tan mala idea Porque tienen a todo El equipo contrario Muerto Deciden irse Por el fuerte Que una vez más No sé si me gusta Tanto la idea Pero bueno Shawus se reparte En la parte central Van a tratar de sacar La mayor ventaja En experiencia Que puedan Tomando Y haciendo Bien su trabajo 13 a 12 Puede ser Puede ser Que sea el juego Del comeback El comeback Israel Lo lograrán No lo sabemos No sabemos Si lo lograrán O no Porque este verano Llega para todos Ustedes La mejor película De Heroes of the Storm Tum 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 Están tratando De sacar el boss Saquemos el boss Cuidado Mira es Rita Que arriesgado Tiene prisión Del vacío Para denegar Por un tiempo Pero están sacando Boss y boss No hay mucho que hacer La maldición Acaba de terminar Ventaja No hubo mucha Solo un fuerte Y Ambos toman Casi al mismo tiempo Cuidado Pero ahora Tienen que ir a defender Tire Tire